¿Qué tal familia? Este vídeo es especialmente duro para mí de hacer me ha costado mucho por dos razones una porque los dos yorkis que estáis viendo pues ya no están conmigo lo único que tengo que agradecer es que se me fueron de mayores otra de las razones es porque este vídeo va de la comparativa entre estas dos razas que estáis viendo entre el bichón maltés y el yorkshake y precisamente son dos razas que adoro que me encantan y que he tenido y bueno, el bichón maltés sigo teniéndolo y me ha costado mucho, mucho decidir ponerles los defectos decidirme entre uno y otro porque el sentimiento tira mucho pero bueno, he sido objetiva y os voy a decir los pros y los contras En la alimentación no vamos a hacer distinción por raza no es recomendable sobrealimentar esta raza de perros para evitar problemas dentales es aconsejable que coman alimentos duros y crujientes para que les limpie el sarro de los dientes hay que darles comida adaptada a su tamaño así que como ya os he dicho aconsejable igual el mismo alimento para las dos razas Los cuidados del pelaje con el yorkshake es muchísimo más fácil hablamos siempre con el pelo corto con el pelo largo ya si son para competir ya la cosa cambia tanto en uno como en otro pero en pelo corto el yorkshake es mucho más fácil es pelo negro con que tengamos cuidadito con los ojos y las legañas y las orejas de pelo cortito mucho más fácil sin embargo el bichón maltés al tener el pelo blanco siempre tiende a amarillear y en los ojos hay que tener mucho cuidado porque se les hacen como óxido se les oxidan y hay que estar echándoles un producto el pelo es mucho más blando y hay que tener muchos más cuidados pero bueno en fin los cepillados tienen que ser diarios los lavados muy continuos los dos requieren bastante mantenimiento hablando del temperamento el bichón maltés es un perro fácil de adiestrar le gusta mucho que lo cuiden que le den mimos, que le den caricias es juguetón, es un payasete es una raza de perro muy vivaz que ladra si se acercan personas u otros animales que no conoce pero no es muy ladrador los yorkshake sin embargo son muy ladradores es de carácter valiente, inteligente esta raza puede volverse brusca y excitable si se le malcria en exceso por eso es importante adiestrarlo correctamente la ventaja es que los yorkshake son perros tan inteligentes que enseguida aprenderán su educación a la hora de jugar el bichón maltés le encanta dar paseos y jugar incluso cuando es adulto por eso es ideal para los niños sin embargo el yorkshake no necesita dar tantos paseos ni jugar ni que le permitan correr tan libremente aunque le encanta y le encanta quemar energía lo que pasa es que por eso es un perro más adecuado para personas mayores aunque si lo dejas también le encanta pero yo por ejemplo un bichón maltés lo aconsejo más a los niños y un yorkshake más hacia las personas mayores en salud son muy parecidos pecan bastante de problemas oculares los dos un poquito más los yorkshake con temas de cataratas pero los dos más en temas oculares y sobre todo en dentales por eso hacemos tanto hincapié en el pienso duro y crujiente para la limpieza del sarro y respecto a los animales pues como estáis pudiendo ver ahora mismo en el vídeo el bichón maltés se lleva la palma de jugar con otros perros y de ser sociable con otros animales espero que os haya gustado el vídeo que os haya encantado que os suscribáis que nos deis un like que nos dejéis un comentario y nada nos vemos en el siguiente vídeo un besito